Lanzamos un proyectil en tiro parabólico, sabiendo que su alcance es de 359 metros y el tiempo de vuelo es 14 segundos, calcula. Entonces yo lo que hago es, primero la gráfica, muy bien. Tenemos esto, tenemos una velocidad inicial, que no sabemos, pero sabemos que hace una parábola y esto mide de aquí a aquí 359 metros y se tira en el aire 7 segundos. Entonces yo lo que hago es primero plantear las ecuaciones con lo que sé y luego ya veré lo que hago. Entonces tenemos, en el eje X, el espacio es la velocidad inicial en X por el tiempo. Puedo sacar la velocidad inicial en X del tirón. La velocidad, esto sería 359, igual a 359 partido 14, 25,64 metros por segundo. Y ahora planteo las ecuaciones en el eje Y. En el eje Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tengo la ecuación de la velocidad, la velocidad en Y. ¿Rectilíneo? Y la mezcla de los dos da una curva. Así, así, da una curvita. Entonces yo veo esto así. La velocidad en Y es la velocidad inicial en Y, que no la tengo, menos 9,8 por el tiempo. Y la altura es igual a la altura inicial, que suponemos 0, más la velocidad inicial en Y, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería menos 4,9 T cuadrado. Entonces, como tengo, que tarda en caer 14 segundos, yo sé que en 14 segundos la altura va a volver a ser 0. Así que 0 va a ser la velocidad inicial en Y, por 14, menos 4,9, por 14 al cuadrado. Y de aquí saco la velocidad inicial en Y. ¿Vale? Esto sería 4,9 por 14 al cuadrado, dividido 14. La velocidad inicial en Y es 68,6 metros por segundo. Sí, bueno. Tiempo para la altura máxima. Eso no lo tengo que calcular, yo sé que es 7. ¿Hago las cuentas o no? Sí, pero habría que calcularlo. Bueno. Vale, vale, vale. Muy mal. Entonces, a partir de esto, lo que te he dicho, calculo la velocidad inicial, el módulo sería la raíz. Lo que es 73,24. Y el ángulo, que sabemos que es el arco tangente de la componente Y, Partido de la componente X. Shift tangente de. 68,6 partido de 25,64. 69,5 grados. ¿Qué más me piden? Ángulo de tiro de lo calculado y la altura máxima que alcanza, lo puedo hacer sabiendo que el tiempo es 7. Y lo sustituyo aquí. La altura es igual a 0, más la velocidad inicial en Y, que es 68,6. Por el tiempo, que es 7, más un medio de la aceleración, menos 4,9, por 7 al cuadrado. 240,1 metros. Pero para mí es fundamental plantear las ecuaciones. Y luego ir sustituyendo lo que...